¿Qué es el torneo de la localidad? Obviamente que todos los rivales que van a pasar de ronda van a ser complicados, tenemos una ventaja que salimos en líder general, vamos a recibir a los rivales en casa y bueno, que sea el que tenga que ser, nosotros tenemos que pensar en lo que va a ser Toluca para tratar de ganar el partido y seguir pasando de fase en lo que es la Copa. Sí, obviamente, sabemos que son dos torneos importantes, son dos torneos importantes para el club, son dos torneos importantes para nosotros, vamos a tratar de dar el máximo en los dos torneos, en uno calificamos líder general, hoy nos encontramos cuarto en lo que es la Copa, en la Liga MX y bueno, sabemos que con este paso podemos llegar a calificarle a la liguilla que es el primer objetivo y llegar a la final en la Copa que es el otro. ¿Qué es el torneo de la localidad? Cada ocho días igual, es aquí claro que es más tardada, teníamos enfrente a Tala que es un gran futbolista, un gran referente del equipo y bueno, por toda la selección, ahora está Luis, está Luis, pero bueno, siempre tiene la esperanza uno de suplirlos, de estar en forma para cuando se presente la oportunidad, estar bien. Sí, no, yo creo que es luchar día a día, cada quien trabaja y cada quien ve lo suyo, Ramón lo hizo de buena manera, Luis lo está haciendo de buena manera y te digo, es competir y trabajar para cuando se presente estar lo mejor. ¡Gracias!